¿Qué tal amigos que siguen las redes sociales de Univisión? Los saluda Isaías Alvarado, reportero de este medio en Los Ángeles. Estamos haciendo esta transmisión en vivo porque hay novedades en el caso de la Iglesia La Luz del Mundo. Como saben, este caso lo hemos estado siguiendo desde su inicio en junio de 2019. ¿Qué ha pasado? Recientemente, el día de ayer, un jurado federal en Los Ángeles, en el Distrito Sur de California de la Fiscalía Federal, interpuso dos nuevos cargos federales por presunta posesión y producción de pornografía infantil en contra del líder de esta congregación, Nason Joaquín García. Como saben, este pastor evangélico cumple ya una sentencia de casi 17 años en una cárcel de la ciudad de Chino, aquí en California, por un caso separado, un caso estatal, en el cual él se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual de menores en agravio de tres adolescentes que eran miembros de su congregación. Lo que se sabe sobre este nuevo caso federal es que la víctima tenía alrededor de 16 años cuando habrían ocurrido los hechos. Y lo que dicen las autoridades es que lo que hicieron es que le decomisaron el iPad de este pastor cuando él fue arrestado al llegar al aeropuerto de Los Ángeles en un jet privado el 3 de junio de 2019. Al revisar este iPad, esta tableta electrónica, es cuando encuentran al menos cinco videos de presunta pornografía infantil relacionados con este nuevo caso, con esta nueva víctima, este menor de 16 años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está advirtiendo que si Nazón Joaquín es declarado culpable de estos dos cargos, él enfrentaría una condena máxima de 40 años de prisión, ya en una prisión federal, no en una prisión estatal. Esto sería adicional a la condena que él ya está cumpliendo en la cárcel de Chino. Fueron agentes del FBI y del Departamento de Justicia de California quienes lideraron esta investigación. Como les decía, ellos se enfocaron en este dispositivo electrónico. Una fuente enterada de esta investigación le dijo a Univision Noticias que lo que sabía era que el FBI de alguna manera estaba retomando el caso que quedó en vilo porque no se fue a un juicio y no enfrentó los 19 cargos que pesaban en contra del pastor evangélico. ¿Qué pasó en este otro caso? Sucede que llegó a un acuerdo, Nazón Joaquín, con la Fiscalía Estatal de California para que le retiraran 16 de 19 cargos. Escucharon bien, 16 de 19 cargos, lo cual lo quitó de una posible sentencia a cadena perpetua, le redujo pues el castigo que él enfrentaba y termina siendo condenado a casi 17 años de cárcel. Para algunos dejó sentimientos encontrados, dejó un sentir de alguna manera de que no se hizo justicia plenamente a estas cinco denunciantes, a estas cinco mujeres que eran miembros de la congregación y que acudían, algunas de ellas, al Templo de la Luz del Mundo aquí en el este de Los Ángeles. ¿Qué sucedió en ese caso? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué la Fiscalía de California termina aceptando que este pastor solamente reconozca tres delitos? Es un poco larga la historia. Cuando estaban los preparativos para el juicio, uno de los fiscales se presenta ante el juez y reconoce que habían cometido una falla. No habían entregado plenamente toda la evidencia que tenían, pues que habían colectado y que lo iban a hacer, que se la iban a presentar a los abogados defensores de Nazón Joaquín porque así lo dicta la ley. Ese material es llamado Brady y los abogados, los fiscales, los abogados de gobierno, los fiscales, tienen obligación de entregar toda la evidencia que se va a presentar en el juicio y toda la evidencia que ayude a la parte defensora a preparar su estrategia legal. Decían que habían cometido el error de no revisar completamente los celulares de las denunciantes, particularmente de las tres menores, identificadas como Jane Doe 1, 2 y 3. Se trataba de miles de mensajes, de textos, de conversaciones entre ellas que la defensa interpretó a su modo y decía que se trataba de comunicaciones en las que ellas hablaban de que estaban planeando robar, de que le habían tenido una trampa al apóstol de Jesucristo, como le llaman, que consumían drogas. De nuevo, esta es una interpretación de la parte de los abogados defensores. Esto se presentó como una moción en una audiencia separada previa al juicio y un juez del Condado de Los Ángeles determinó que no había una violación a la ley Brady, que no sabía, bueno, que la fiscalía pues había cumplido con todas las normas y que si bien faltaba interpretación de lo que se refería en estas comunicaciones, que el juez dijo que quería escuchar que las propias Jane Doe explicaran de qué estaban hablando en esas comunicaciones y que fueran adelante hacia el juicio. Pero horas antes de que comenzara la selección del jurado es cuando se llega a este acuerdo. En la audiencia condenatoria de Nazón Joaquín es que las Jane Doe le reclaman a la fiscalía y dicen que ellos, los abogados del gobierno, reconocían que habían fallado al no entregar toda esta evidencia y que si continuaban y sentenciaban a Nazón y él apelaba, entonces existía un alto riesgo de que el caso se desechara y él terminara libre. De nuevo, la interpretación es que en este caso no es que no había evidencia, es que había demasiada evidencia que los fiscales ni siquiera pudieron revisar por completo los teléfonos celulares de estas menores, de estas denunciantes. Lo que sucede posteriormente es que los agentes del FBI revisan ahora sí con lupa la tableta electrónica de Nazón Joaquín y es cuando encuentran estos presuntos videos de pornografía infantil. Cita la fiscalía cinco videos en un documento bastante escueto de solamente tres páginas. Pero bueno, para quienes se acaban de conectar, me vuelvo a presentar. Soy Isaías Alvarado, reportero de Univisión en Los Ángeles. Estamos haciendo este enlace en vivo para contar sobre las novedades en el caso de La Luz del Mundo. El día de ayer, un jurado federal le interpuso dos nuevos cargos federales al líder de la iglesia, Nazón Joaquín García, por producción y posesión de pornografía infantil en agravio de un menor de 16 años. Lo que dice el Departamento de Justicia es que si se le comprueba que este ministro religioso cometió estos delitos, entonces se enfrentaría una condena de hasta 40 años de prisión que se sumaría a la condena de casi 17 años que él ya cumple en una cárcel estatal en la ciudad de Chino, aquí en el sur de California. En este caso, fueron agentes del FBI y también del Departamento de Justicia de California quienes investigaron este caso, quienes revisaron el iPad que le decomisaron a Nazón Joaquín en junio de 2019. Y es que encuentran estos videos. Lo que me dijo una fuente enterada de este caso, de esta investigación, es que de alguna manera el FBI quería retomar el caso que dejó en concluso la Fiscalía de California y agregarle más casos al líder de la luz del mundo. Lo que ha dicho la Fiscalía es que el líder de la luz del mundo comparecerá en las próximas semanas en una corte federal del centro de Los Ángeles porque este caso está radicado en el distrito sur de California del Departamento de Justicia. Lo que también me enteré ayer después de que se hizo público esta nueva acusación federal, estas nuevas acusaciones contra Nazón Joaquín, es que el FBI sigue investigando para hacer un caso criminal de mayor envergadura, al igual que también agentes del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Univision ha confirmado de primera mano, a través de fuentes, de que sí, el Departamento de Justicia está buscando a testigos, a presuntas víctimas para agregar nuevas evidencias, casos distintos y que tienen un caso específico radicado en la ciudad de Nueva York. No hay más información sobre esto, solamente que estas dos agencias federales están cada una por su lado buscando a exfieles de la luz del mundo, buscando presuntas víctimas, buscando evidencias, en fin, lo que se sabe hasta ahora es que están muy interesados en el movimiento del dinero, del diezmo. ¿Cómo es que esta iglesia llena de miembros prácticamente humildes, clase trabajadora, tiene líderes que son ricos, que tienen propiedades en California, en Texas, en Florida, en México, playas de descanso frente al mar, ranchos, edificios de departamentos, comercios que tienen zoológicos privados, que se mueven en jet privado, que tienen camionetas de lujo, que gastan a manos llenas, la propia fiscalía de California en una de las audiencias decía que el apóstol de Jesucristo había gastado en un solo día haciendo compras en Beverly Hills, cien mil dólares, cien mil dólares en compras en Beverly Hills. ¿De dónde salió ese dinero? No se sabe hasta ahora más que los señalamientos de que provienen pues de los diezmos de las donaciones que entregan los fieles de esta congregación. ¿Qué sigue en este nuevo caso que ha presentado, que se ha interpuesto aquí en una corte federal de Los Ángeles? Pues lo que continúa es que Nason Joaquín acuda a esta corte que se le lean los cargos, que él haga una declaración si se declara culpable, no culpable o no hace tal declaración. Entonces los fiscales federales presentarían pruebas para que el juez determine si hay evidencia suficiente para continuar hacia un juicio. Lo que está pasando por otro lado en el lado de la iglesia que sigue creyendo en la inocencia de Nason Joaquín y que siguen esperando ansiosamente sus prédicas que él manda ya sea a través de cartas, aunque algunos dicen que él no las escribe, que se las escribe alguien más, pero bueno, al final él se las atribuye o también audios que él manda cuando hace llamadas telefónicas desde la cárcel de Chino y es así como él sigue controlando a esta congregación. Hace un par de semanas la iglesia realizó su evento anual más importante que es la Santa Cena que se instituyó a mediados de agosto porque coincidía con el cumpleaños del abuelo de Nason Joaquín que es el fundador de esta iglesia. Se reunieron miles de fieles, miles de feligreses en la colonia de la luz del mundo en la ciudad de Guadalajara llamada la hermosa provincia y dijeron que seguían confiando en la inocencia de Nason Joaquín y que lo esperarían para cuando cumpliera su condena aquí en California. Lo que yo tengo entendido es que algunos fieles no saben o no quieren saber qué está pasando con este caso criminal y creen que el apóstol de Jesucristo no está en la cárcel sino que está haciendo una gira por todo el mundo divulgando pues la palabra de Dios el Evangelio. Un caso de verdad bastante complejo. También algo interesante es que este nuevo caso federal se anuncia un mes después de que la plataforma VIX lanza esta docu-serie explica cronológicamente el escándalo de la luz del mundo y si no la han visto los invito a que vayan a VIX que se suscriban en la plataforma de YouTube está el primer episodio totalmente gratis es una docu-serie que hicimos Televisa y Univision Noticias durante alrededor de dos años pero que está ligado a una investigación que hizo la unidad de Univision Noticias Digital desde 2019 buscando a denunciantes buscando las propiedades tratando de entender el modus operandi de esta congregación pero bueno pues hasta aquí mi información sobre sobre este nuevo caso federal en contra de Nason Joaquín el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo yo los invito a que sigan bien informados en las plataformas de Univision Noticias y también en la plataforma de VIX y pues bueno los los dejo hasta aquí un gusto platicar con ustedes leer sus comentarios y espero verlos próximamente hasta luego un saludo Gracias.